Música Los objetivos del programa de Somos Investigadoras y de la visita de primaria en este programa son doble, es doble. Por una parte generar cada vez más vocaciones científico-técnicas, sobre todo en el campo de la primaria, donde los chavales son jóvenes, tienen inquietudes, les gustan este tipo de cosas. Y por otra parte es intentar hacer un enfoque muy destinado a reducir la brecha de género. La actividad no es solo venir a visitar nuestra instalación, que es muy bonita y es muy espectacular, es una actividad pedagógica de dos horas de duración, donde hay actividades, juegos, vídeos, un montón de iniciativas, donde todo el rato el referente femenino es muy presente. Todos los proyectos que explicamos van dirigidos por investigadoras mujeres, los referentes que aparecen en los vídeos son chicas investigadoras. Entonces intentamos que marchen de aquí entendiendo y sabiendo que este también es un campo para las chicas y que hoy hay muchas mujeres de éxito en un campo como este. Aprovechando un poco la pandemia, digitalizamos los contenidos, de tal manera que hoy cualquier escuela nos puede venir a visitar presencialmente o seguir online los contenidos y por tanto hoy este programa puede llegar a muchísimas escuelas de todo el país. La evaluación es súper positiva, estamos muy contentos, tenemos evaluaciones muy buenas, nos han dado premios de comunicación científica, pero sobre todo lo que lo más nos satisface es que no paran de pedirnos cada vez más escuelas poder venir a visitarnos. Gracias. 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 Gracias.